Cuidado con la positividad tóxica. A ver, sé que todos tenemos la mejor intención cuando se trata de ayudar a alguien. Sé que todos deseamos que esa persona que tanto queremos no sufra más. Sé que con el afán de convencerme de que soy bueno para un puesto o para un trabajo, yo mismo me hago un Coco Watch diciendo, claro que el puesto es para mí. Claro que me merezco esto y me merezco ese trabajo, me merezco esa relación. ¿Por qué? Porque nadie la va a amar como la amo yo. Eso se llama positividad tóxica. Te voy a decir, la línea tan delgada que hay entre tener actitud positiva a la positividad tóxica. Estaba viendo una conferencia de Ami Morín, se llama. Es una plática muy interesante de una psicoterapeuta. Y me hizo recordar lo importante que es eso, tener mucho cuidado con la positividad tóxica. Ami Morín dice, no tiene nada de malo en tener una intención positiva, una actitud positiva, al contrario. Pero cuidado con la positividad tóxica, porque eso te puede ocasionar varios problemas. Yo te voy a decir algunos que yo he detectado con esa positividad excesiva. Ese, todo va a estar bien, todo pasa. No, 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 ya verás que se arregla todo. No, hombre, claro que no tienes nada, te vas a curar mañana. Ey, tranquilo. Ey, ánimo. Ey, ánimo. Hasta cae gordo eso. Cae re gordo. Dime sí o no. No te cae gordo que de repente digan. No, hombre. Ey, alégrate. Tengo derecho a estar triste. Tengo derecho a llorar. Tengo derecho a abrazar mi tristeza. Tengo derecho a echar madres. Tengo derecho a decir por qué yo, por qué a mí. Si no caigo en la positividad tóxica. Bueno, hoy te quiero decir que una pre... Si tú pretendes ser feliz las... No digo 24 horas del día porque dormimos mínimo 6, 7, ¿eh? Porque la gente dice las 24 horas del día. Bueno, ¿no duermes? Las 18, 17 horas del día, 16 horas del día. Pretendes estar con una sonrisa y no pasa nada, todo está bien. No, hombre, yo soy muy feliz. Cómo eres, inmensamente feliz. ¿Qué te lo crea tu abuela, papito? Con todo respeto. O ya estás en un nivel de iluminación tan grande que probablemente ya fuiste a tomar un curso con el Dalai Lama. Ya probablemente estás a un nivel de positividad. Yo no he llegado a esos niveles y óyelo. Ni he llegado, ni pretendo llegar. Ni me importa llegar. No pretendo, ni quiero. Yo quiero vivir y abrazar mi tristeza. Quiero abrazar mi dolor. Hay días en que ando chipi. Y para todos aquellos que me preguntan eso, bueno, usted nunca se enoja. Ay, por favor. Claro. Bueno, usted nunca anda triste. Claro. Claro que hay días en que ando triste. Claro que hay días en que veo todo oscuro. Hay días en los cuales no veo lo duro, sino lo tupido. Hay días en que me pregunto por qué yo, por qué a mí. A ver, cuando caemos en el exceso de la positividad tóxica, pueden pasar tres cosas. La primera, que puedo disminuir mi productividad. O sea, no veo mis errores. Como, no, no, no. ¿Por qué me dicen eso? Al contrario, si yo estoy bien. No veo mis errores. No veo mis áreas de oportunidad por sentirme tan positivo en la vida. Bueno, a lo mejor ese trabajo no es para mí. Y en uno mejor, positividad tóxica. No me permite aceptar mis fallas. Ni me permite aceptar que probablemente tengo áreas de oportunidad. El exceso de positividad tóxica. Estas son conclusiones que yo he llegado. Puede ser que las personas que amemos nos vayan a considerar que somos unos mentirosos. Fíjate bien. Que de repente le digas a tu hija, mi hijita, te va a ir muy bien en el examen. Mijita, vas a bailar como nadie. Y la niña se equivocó en el baile. La niña reprobó el examen. Perdemos credibilidad por el exceso de positividad tóxica. Probablemente pudiéramos haberle dicho, haz tu mejor esfuerzo, no. Haz lo mejor que puedas. Baila y acuérdate de los números. Ensaya. Y que te salga lo mejor posible. Te fijas la diferencia en que tú eres la más bonita, tú eres la más inteligente, tú eres la que mejor bailas, tú eres el mejor en el taekwondo. Otro, tercera, voy a decir que es una tercera consecuencia de la positividad tóxica. Que reprimes. Y ahora que estoy, y te lo reitero, estoy estudiando el doctorado en psicoterapia, me he dado cuenta los efectos tan dañinos que tiene reprimir emociones. El efecto tan triste y tan dañino que tiene que un amigo, que invites a un amigo y lo notes triste, y no le digas que abrace a su tristeza y si quieres la abrazamos juntos. Pero que no tienes por qué estar alegre siempre. Porque ni soy perfecto, ni pretendo serlo. Voy a abrazar mi tristeza, voy a abrazar mi dolor, no quiero reprimir mis emociones, porque todo eso se convierte en enfermedad, se convierte en hipertensión, se puede convertir en un problema degenerativo crónico, se puede convertir en una depresión crónica, se puede convertir en un problema grave digestivo, una gastritis, una migraña, esas que dices, oye, no sé por qué traigo dolor de cabeza todo el día, porque estás reprimiendo algo, porque no le pusiste nombre a la emoción ni al dolor. Me dejas hacerte una recomendación hoy. Abraza tu dolor. Abraza tu pena. Llora lo que tengas que llorar. Llora cuando quieras llorar. Y no te quieras hacer la fuerte siempre, ni el fuerte siempre. A veces por no herir a la gente que amamos. Te tragas todo. Y dices, mamá, ¿cómo estás? Estoy muy bien. No tengo nada, amiquito. Y si tienes algo, abraza. Y estos seres que tienes aquí a un lado, como esta, Renata, ellos sienten el dolor de la gente. Ayer vino a Rafín con una persona que está pasando por una etapa muy dura. Una etapa emocional muy fuerte. La Renata estuvo con él. No estuvo conmigo. Y estuvo conmigo. Y ahorita que estoy hablando de esto, que me acuerdo de situaciones que he vivido, no se me despega. Porque por no haber abrazado mi pena, por haber dicho varias veces, estoy muy bien. No tengo nada. Por haberme subido a los escenarios, diciéndome mi cocowash que sí me sirvió, porque pude sacar adelante la conferencia. Pero ha habido ocasiones en las cuales lo que menos quería era pararme frente a un escenario. Ha habido momentos. Y si leíste mi libro, ya supéralo. Ahí viene. Ahí platico de esto. Ahorita tengo una etapa emocional estable y puede ser que mañana esté algo inestable. Ahorita puede ser que estés muy bien, puede ser que mañana estés mal. No te obligues a estar positivo todo el día. No es tu obligación. No estás en ese nivel de iluminación. Quedó entendido.